Señorita, ¿sería tan amable de prestarme su baño, por favor? Claro, está el bueno a la izquierda Pero, ¿podría acompañarme? Es que no quiero arruinar mi manicure Me acabo de hacer las uñas Sí, claro, vamos Lo siento, no quería hacer esto, pero tengo que... De verdad, lo siento, pero lo tengo que hacer Tengo que despedirme Buenos días, bienvenida Buenos días, tengo una cita de maquillaje y peinado Tú debes de ser nueva, ¿verdad? ¿No te había visto aquí? Sí, hoy es mi primer día, pero por la experiencia no te preocupes Porque te voy a atender como toda una reina Ay, gracias, qué linda Adelante Esta mujer es la amante de mi marido Pero se va a arrepentir de hacerlo Querida, la nueva técnica de las estilistas es que ahora las clientas exclusivas como tú No se vean en el espejo hasta que terminemos para que todo sea una sorpresa Pero descuida, quedarás hermosa Bueno, pero sí me tienes que dejar hermosa, ¿eh? Ajá Claro, y al parecer comenzaremos con tu cabello Confío en tus maravillosas manos Dime, querida, ¿tienes algún evento especial? Sí, hoy festejo mi aniversario ¿Tu aniversario? Ay, sí, mira Él es mi novio Se ven divinos juntos Fueron a Italia y París Sí, por el día de San Valentín Es muy romántico, ¿no? Amor, mira lo que compré Es el maquillaje de marca Lo compré para usarlo en San Valentín Porque es una fecha especial No puede ser, Elsa, que estés gastando dinero en eso ¿Qué no te das cuenta que estamos en media crisis y tú comprando estas porquerías? Eso ni siquiera te queda festejar Javier, pero yo solamente quería ponerme linda para ti No, Anita, dice Si tú ya no tienes arreglo Ay, ten más cuidado Ay, lo siento Es que tienes el cabello tan maltratado y reseco Que te recomiendo que te cortes un poco las puntas No, imposible A mi novio no le gustaría Paga muchísimo dinero para que tenga tratamientos y el cabello muy hermoso ¿Él te paga todos los tratamientos? Sí, él me da dinero para los tratamientos del cabello, faciales, masajes Incluso me da dinero para el gimnasio Le encanta que me vea hermosa ¿Y a mí? A mí no me deja comprar ningún producto de belleza Porque dice que eso es gastar el dinero en estupideces No te preocupes Yo te voy a dejar divina Solamente te voy a cortar las puntas Permíteme, voy por las tijeras Este Este sería el momento perfecto para deshacerme de ella Pero no vale la pena Bueno Te prometo Que solo serán las puntas Un cortecito por aquí Un cortecito por allá ¡Oigan! ¡Sáquenme de aquí! ¿Qué es eso? Ah, no No te preocupes De seguro no es nada Ha de ser la gente que está pasando por la calle Pero voy a buscar unas cositas y ya regreso ¿Pero está todo bien? Sí, sí Tú no te preocupes ¡Por favor! ¡Ya déjame salir! Por favor cállate Sí, guarda silencio y quédate quieta Por favor ¿Puedes decir por qué estoy encerrada aquí? Bueno, es que yo 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 soy policía de belleza ¿Policía de belleza? Ajá ¿O sea que sí existe? Sí Soledad Pero cállate Sí, cállate por favor Mira, te voy a dar una noticia Tu salón ha sido seleccionado como el mejor de la ciudad ¡Ay, qué emoción! ¡Pero viene! ¡Inspirájame! Por favor, cállate, ¿sí? Porque vas a entorpecer el trabajo Entonces no te vamos a calificar bien Está bien, está bien, sí Califíqueme, pónganme a prueba Sí, yo te voy a ayudar Pero tú tienes que ayudarme quedándote callada y quieta No salgas hasta que venga por ti La mejor calificación Listo Ya terminamos con el cabello Quedó hermoso Ahora bien, recuéstate que voy a comenzar con el maquillaje Y... Bien, linda, ¿por qué no me comentas cómo vas con tu novio? Pues ya teníamos dos años juntos ¿Dos años? Justamente hoy cumplo cuatro años de casada con él Genial Ya llevan mucho tiempo juntos ¿Y para cuándo la boda? Pues de hecho ya nos vamos a casar Mira, este es mi anillo ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Es hermoso, mi amor! ¡Muchas gracias! Lo compraste para mí, ¿verdad? ¡Me encanta! Sí Yo sé que es por mi cumpleaños Porque no me diste nada Pero llegó tres meses atrasado Pero es hermoso Sí, lo compré por tu cumpleaños Y por nuestro aniversario Ya ves que no te compré nada Sí, amor Pero no te preocupes Esto lo compensa todo Porque está muy lindo Aunque me quede un poco grande Pero te prometo que nunca me lo voy a quitar Nunca, 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 nunca Voy a dormir siempre con él Está precioso, mi amor ¡Gracias! Me encantó Qué bueno que te gustó Amor, 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 amor ¿Qué traes? ¿Qué tienes? Creo que perdí el anillo No sé cómo pasó Ahorita lo tenía puesto Solamente me dio un... Me tomé una siesta ¿Es en serio, Elsa, que perdiste el anillo? Sí, sí, es que no lo traigo Y yo solo me dormí un ratito Porque estaba cansada Pero no sé dónde está Javier, perdóname, perdóname A ver, quítate De verdad no tienes ni idea De cuánto gasté en ese anillo Y todo el sacrificio que tuve que hacer Para dártelo Mi amor, ya lo sé Perdón, es que no sé cómo pasó Yo te dije que nunca me lo iba a quitar Y no me lo quité Y no sé dónde está A ver, ya, ya, quítate Perdóname Adessa, no puedo creerlo Es el colmo contigo Que seas un irresponsable Mi amor, perdón, perdón A ver, ya Deja de llorar Que llorar no vas a recuperarlo Es que de verdad no sé dónde está No sé dónde está A ver, tiene que aparecer Tranquilízate Perdóname, mi amor, perdóname Cómo no pude perder Soy un actor No te preocupes Ya va a aparecer, vas a ver Perdóname No te preocupes, ya Tranquilízate, cálmate ¿Estás quedando? Divina Este color de maquillaje Te favorece muchísimo Ay, es mi teléfono Está en mi bolsa ¿Puedes contestar Y poner altavoz, por favor? Claro Ay, debe de ser un novio Hola, mi vida ¿Ya estás en la estética? Me conoces muy bien Ya sabes que para verme hermosa Gasto muchísimo dinero en mí Por el dinero no te preocupes Que yo voy a pagar todo Lo que necesites Para tu carita, tu piel Y todo lo que ocupes Tú solo pídemelo, mi amor Ay, mi amor Por eso te amo Pues como no cuidarte Cierres el amor de mi vida Voy a pasar por ti a la estética ¿Ok? Te amo Ok Adiós Mi amor Qué bueno que llegaste Te estaba esperando Porque mañana es nuestro aniversario Y creo que lo podemos empezar hoy Por Dios Elsa, cámbiate No tengo ganas de hacer nada contigo ahorita Pero ¿Por qué tan mal me veo? Te ves ridícula, Elsa Y es porque estoy cansado Como que me pica la cara Sí, es que de seguro No estás acostumbrada Al maquillaje caro No, no, a ver Déjame verme No, no Escribete ¡No, no, no! ¿Pero qué hiciste con mi pelo y mi cara? Es lo que te mereces Maldita zorra Por buscón Y quita maridos ¿Pero acaso tú eres tonta o qué? Yo soy una de las Principales socias de esta estética Mira mí, eso no me importa Eso no te quita lo buscón Amor, mira lo que me hizo ¡Estás tonta! ¡Eh, tú! Estoy gastando mucho dinero Como para que le hagas eso ¡Eh, te estoy hablando! ¡Eh! Eres un maldito desgraciado No puedo creer lo que hiciste, Javier Aparte de que eres un mantenido bueno para nada ¿Te gastas mi dinero en otra? Elsa, ¿quién? ¡Cállate! No quiero volver a saber de ti Porque quiero que lo sepas Todo el dinero y los gastos y los lujos que él te daba Salían de mi bolsillo Porque ni siquiera sabe trabajar Y todo el dinero se lo daba yo Así que te puedes quedar con él Y a ver cómo te cumple con tus gastos ahora A ver, ¿a dónde crees que eres? Tú sin mí no eres nada, ¿eh? Y gracias a mí es que funcionan todas tus empresas Así que no sé qué vas a hacer sin mí ¿Ah, sí? Pues veremos si sigo siendo nada sin ti Ahora que te largues de mi casa Porque yo no quiero un maldito algazán bueno para nada No me vuelvas a buscar Elsa, 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 ¡vuelve aquí! ¡Elsa, te vas a arrepentir, ¿eh? Entonces, ¿vas a la prueba? ¿Rocío, qué haces aquí? ¿Puede prueba de qué? ¿De qué está hablando ella? Mira, Rocío Yo sé que ella estaba sacando dinero Pero ya no estoy con ella Ya puedo estar contigo nada más A ver, Javier ¿Tú eres tonto o qué? Hasta crees que yo te amaba Solamente estaba contigo para sacarte dinero Pero ahora que me enteré Que tú no tienes nada Ya no me sirves Ay, hermanita Entonces ya no le vamos a poder sacar dinero Este imbécil No, que no, ¿de qué está hablando ella? A ver, Javier, entérate Iris Beth es mi hermana Y solamente te sacábamos dinero para poner Estéticas como estas Yo soy una de las socias principales Y antes de que pienses en hacer algo Te aclaro que todo esto que ves aquí está en mi nombre Ni modo, hermano Vamos a tener que buscar a otro idiota para sacarle dinero No, mira, Rocío Por favor, por favor, piensa bien las cosas Podemos solucionar esto No, no, ok Pensándolo bien Creo que podemos Pues los tres Tener una relación más abierta ¡Lárgate! Yo no lo sirve ¡Lárgate! ¡Lárgate, Javier! ¡Lárgate! 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 ¡Lárgate!